Artículo único, otorgues el honor al mérito municipal en la mención Servicio Ciudadano Categoría Juvenil al joven Hugo Agustín Serres Bustos por la labor que viene desempeñando desde su corta edad de 9 años dentro del mundo de programas de la televisión, siendo denominado como el reporterito de Hola País. De esta manera Agustín Serres Bustos recibió un reconocimiento de parte del municipio cruceño quienes vieron en el jovencito talento y desempeño por ser el reporterito más joven de Santa Cruz. Realiza diversas entrevistas a personalidades de distintos rubros como ser la actuación, música y la política mostrando lo mejor de las personas, relatando historias que inspiran a la niñez. Actualmente es reconocido por ser el reportero más joven de Bolivia. El jovencito muy emocionado agradeció a las autoridades y a su familia, además que dio un mensaje a todos los niños y jóvenes del país. Esta medalla es muy importante para mí y ese reconocimiento se lo dedico a los niños que estudian y trabajan y quiero agradecer a la arquitecta Angélica Sosa y al alcalde Percy Fernández. Gracias. Gracias.